Saludos, soy el señor García, el secretario de la Unión Patriótica de Cuba. Me acaban de llamar y me damos la noticia que estábamos esperando ya hace una semana. Me dicen que a ellos primeros matos la policía lo detuvo, la policía política lo detuvo y que perdieron a los familiares que lo llevan a internar en un hospital psiquiátrico. La familia está abrimando y no tiene ubicación precisa de donde le tiene. Otros activistas o activistas de la Unpaco ahora han salido también a abrimar dónde pueden tener a este ciudadano o enfermero. ¿Por qué nos preocupamos de esta situación y por qué resulta bastante alarmante? Es una sencilla razón. Este es el nombre que denunció hace una semana a través de las cámaras de la Unpaco, el hecho de que el general Francisco González alias Pancho trató de matarle en una ocasión y que luego terminó el acusado, el primer amato, de un supuesto asesinato en grado de tentativa contra el general Pancho. Y que por ello estuvo encaminado en un hospital psiquiátrico varios meses, también estuvo en una unidad de operaciones policiales en la prisión de Montano y detenemos en un hospital psiquiátrico donde lo sometieron a tortura, según él explicó delante de nuestra cámara. El que también denunció lo que él llama la operación de suro. Y según su criterio, ese tipo de operación que consiste en eliminar a adversarios embarazosos en el momento de su crisis, recibió parte de la Unión Catrita. Según este señor, eso fue lo que le hicieron al difunto Waldo Pallaza Quimia. Es decir, ese es su criterio. Pero por eso, delante de una cámara, nosotros difundimos la información al mundo y parece ser que ya se dejaron pasar. Estos dos días creyeron que nos podíamos olvidar del caso de este señorano y ahora le dicen que le van para un hospital psiquiátrico. Me cuenta cuando vi que si tiene alguna afectación psíquica, no es lo suficiente, señora, como para que sea internado en primer lugar. En segundo lugar, tiene su familia que le atiende y se preocupa por él. Es decir, que aunque tuviese algún problema, el que hay hombre tiene que ir a la tienda y no hay por qué llevarlo a ningún hospital psiquiátrico. Además, las personas que me llamaron me garantizan que no hay el más mínimo motivo para decir que al que señor la policía, porque no soy un médico, nada menos que la policía, no tiene que den lugar a que la policía salga y digan que lo van a entrar en internet en un hospital psiquiátrico. Lo que pueda acontecer, estamos adivinando, repito, para no cualquier información más precisa más adelante, para los ciudadanos y ciudadanos, que lo que pueda acontecer, como es que Guantanamero, no es la responsabilidad, sobre todo de los órganos represivos de la policía política, del Partido Comunista en la provincia de Guantanamo y en la Nación, porque su denuncia fue muy grave y se implica a la certeza fuera del régimen patrita.